El nuevo CLS 53 Si muchos dirán es parecido al CLS 450 Que ya habíamos subido, pero no, por ejemplo Los rines vienen aquí con tonos negros Tiene estas partes igual negras que se llama Night Package Lo van a notar igual aquí en los marcos de las puertas Ahora, mecánicamente el motor se parece, solo que trae un poquito más de boost Y da 435 caballos La caja de velocidades y todo el tren de rodaje Aunque es Mercedes, es completamente exclusivo para este vehículo Entonces hace 0 a 100, 4 puntos segundos No se nota el lag y aparte da 13 kilómetros por metro Algo exclusivo de esta versión en el tren de rodaje, como les dije Es que la altura de la suspensión se puede modificar Actualmente lo pusimos en Sport Plus Y está lo más bajo posible Y tiene su colita de pato Y estos escapes que son redondos Y ahora Vamos a subir La parte frontal trae faros multivin Ahora vamos a encender Como escuchan no suena un motor de combustión interno cuando enciende Enciende muy parecido a lo que es un motor eléctrico Y es un vehículo muy agresivo Los turbos, la aceleración, todo está configurado para tener una mayor reacción Entonces vamos a ver un leve acelerón Y verán como se mueven aquí las RPMs El movimiento es casi instantáneo Hay gente que dirá Ay si claro, pero se los juro La aceleración que tiene desde aquí hasta acá Gracias a que es un turbo normal Y otro turbo eléctrico Es lineal O sea ustedes no dejan de sentir todo el tiempo La fuerza G aventándote hacia el asiento Entonces es increíble Adicional como todo buen CLS o AMG Incluye el equipo de sonido Burmester Estas luces las cuales se pueden cambiar entre 64 colores interiores Un quemacocos Lo cual no me gustó del todo Porque hubiera percibido un techo panorámico en este auto Y se hubiera visto muchísimo mejor Lo importante de este es que también al igual que todos los demás Tiene el tablero intercambiable Y tiene menos únicos de AMG Este vehículo aunque es AMG No trae el botón de apertura de escape Y mucha gente me ha preguntado ¿Por qué no lo trae? Te cuento Como te dije anteriormente Este vehículo es Para mí el parteaguas de la tecnología Es como cuando Porsche decidió meter turbos En sus 911 Algo así es este vehículo ¿Por qué? En el cigüeñal Si tienes magnetos Si tienes bobinas Las cuales hacen que el cigüeñal gire de una forma más sencilla Porque funciona como un motor eléctrico Entonces genera fuerza Y a la vez recupera Luego Todas las bombas del vehículo Están alimentadas por una batería de 48 volts Más su batería normal de 12 volts Que te alimenta todo esto Entonces tu vehículo Prácticamente está generando toda la potencia para moverlo No tiene tanto la pérdida hacia las partes eléctricas Y adicional a todo esto El vehículo Toda su comunicación es completamente eléctrica Mientras que una bomba funciona más mecánica que eléctricamente Este vehículo Todo en su totalidad es comunicación Pongámoslo así O sea todas las partes Cuando tú presionas el acelerador Manda las señales O cuando tú cambias los modos Sport Plus por ejemplo Que por eso es que no tiene apertura de escape Porque cuando tú lo pones en Sport Plus Y sales a la calle Y aceleras y haces el cambio En este rango Suenan las detonaciones increíbles Y es un motor 6 cilindros en línea Entonces este tipo de vehículo es genial Adicional no paga tenencia Y la verificación duró 8 años Dime que vehículo Aparte de un Tesla De este tipo Y así de deportivo Puedes encontrar en el mercado adicional Al CLS 53 Pues bueno Para esto hay más reviews Y más cosas que platicarles De Mercedes Benz aquí Muchísimas gracias Hasta luego